Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, ven atenta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte conmigo Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu vino, el Oscar Yo estoy al ritmo del TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche La pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la misión Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Te lo dejate llevar, te lo dejate llevar Yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu vino, el Oscar Parece algo de vestido Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote Tocándote, calentándote Encima y niéndote Al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando Regalando, tú te acomprando Lo guste más ni te quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, lo estoy apolando Esta zona tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu vino, el Oscar Deseado de ti Todas mis cosas hasta se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me son Flow menor, el más que suena Flow menor, vamos matando Si es que todo le voy a, ¿dónde estás? Me voy a llegar, te voy a arrasar Déjate llevarme pa' la celula Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Vol a venir al mar Si yo quiero ir contigo Y tú eres conmigo, dime si te da Tra, 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 tra Te do te do te do te do te do tu Lo voy azar Te do te do te Cadena